Hoy vamos a hacer un muy rápido unboxing de Shadow of the Colossus Eiko HD Collection remasterizado Dicen que está muy bien hecho, muy bien logrado No como otras colecciones como la de Silent Hill Hola a nuestro amigo Luigi Y Journey Collector's Edition Muy simple, no viene con nada, ningún artbook ni nada Esta versión creo que tiene que haber otra que venga Pero me interesaba tenerlo físicamente Ya que yo no compro, no descargo juegos digitalmente por el momento Prefiero tenerlos para poder guardarlos allá Y en mi corazón Que mejor herramienta para empezar con este muy rápido unboxing Que nuestro amigo El Tramontina Ah, acá está nuestra amiga Quiet Estos son los posters que estuve haciendo de fanart de Silent Hill Y Metal Gear Acá hay otro de Silent Hill Revelations Revelations Ya los voy a mostrar más en profundo Queda un poquito grande el video de Metal Gear Ya van a ver Todo muy lindo Muy lindo el cover La parte trasera con el arte de Ico Igual que la del libro No con el cover que tenía la versión de Playstation 2 Que no a mucha gente le gustó Como a nuestro amigo Rancho A mí tampoco me gustó La cara del chico Por ahí hubiera estado mejor Si hubiera sido mejor la ejecución Y bueno, ya off the cross Este cover es hermoso Esto creo que se podría dar vuelta Claro Claro que sí Sí, yo creo que lo voy a dar vuelta Parece muy lindo todo con PS3 acá Pero me encanta el clásico También lo tengo para Playstation 2 Ambos juegos Aunque confieso que Ico Nunca lo terminé Lo empecé El book muy molesto Para que sirve cada botón Como Pero no se acerca al peor book Que vi en la historia Que es El de Silent Hill Downpour Este es el peor art book de la historia Ojo Art book El peor cover book El peor book de la historia de De los videojuegos Para que sirve cada botón Pero ni siquiera para que sirve cada botón No es acción Tal botón Acción Triángulo Acción Saltar Etc Es una traducción literal de lo que es cada botón Está muy mal esto Es el peor El peor book de la historia de los videojuegos Ah, esto no me acordaba Bueno, igual es lo Es una promoción de algo Claro De la peor colección HD Y de Silent Hill Book of Memories Que a nadie le gustó No, no gracias Igualmente este juego lo disfrute A pesar de todos los errores Y lo mal programado de esta Vamos con Journey Y aplicamos Tramontina Muy colorido el protector como el cover Muy lindo el fondo Todo Journey en este caso Redemption Code Para tener avatars exclusivos de Journey Bueno, sería hora de cambiar el avatar que tengo Muy básico Y vamos a ver el book El equipo de trabajo Un poco de la historia Muy simple Muy pocas páginas Pero esto es un book básico Uno está pagando por Un producto Y que venga con algo explicativo De esta manera Está bueno Y más para la gente que es casual O la gente que no está tan afín con El equipo que hizo este juego En este caso Uno no se sabe todo Uno por ahí sabe más de Los juegos o las franquicias Que uno sigue Oh y no Creo que otra compra asegurada esto Me lo va a decir el gran Alex A ver Qué tal son Shapes Sí, ya lo había visto Y ya me lo había notado una vez Para conseguirlo Esto es online nada más Alex Veremos También tenemos Mitad, mitad Con Flower En este caso Sí Sí, con Flower Ah no Con Flower Y Flow La mitad de arriba es Flow Vamos a ver cómo quedan Ambos Ambos cajitas Ambos cases Con Con su cover Opcional Luigi Approves Los covers Oficiales Pero vamos a ver Cómo sería Una alternativa Con los covers Internos Y estos serían Los covers opcionales No tienen ninguna leyenda De PS3 Ni nada En este caso Quedaría Journey Como el principal Delante Porque la colección Es Journey Collectors Edition Obviamente prefiero El otro cover Me gusta Me parece mucho Más pintoresco Y en este caso Queda muy bonito Con Ico Por delante Y Uff Más lindo todavía Con Shadows de Colossus Pero Luigi que dice Luigi dice que Va a la versión Va a la primera versión ¿Sí? Dice que sí Bueno Esto fue un Muy rápido Unboxing de Journey Eiko Isha of the Colossus Las colecciones Un saludo Para la banda Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.